La Institución Educativa Municipal Artemio Mendoza Carvajal hace parte del proyecto Pasto Vive Digital. La apropiación digital nos acerca al desarrollo. Estamos ubicados en la carrera 24C, número 26B04, Barrio Corazón de Jesús. Gracias al financiamiento del Ministerio TIC, Colciencias, la Alcaldía de Pasto y Parque Soft Pasto, los niños y los jóvenes podrán disfrutar de los semilleros de ciencia, tecnología e innovación en Realización Audiovisual y Fotografía, Diseño, Programación Web y Aplicativos Móviles, Desarrollo de Videojuegos y Robótica, Horario en Contra Jornada. Comunícate al 301-591-7410. Además, las personas mayores de 18 años se capacitarán en Primeros Pasos en el Computador, Navegando, El Álbum, Redes Sociales, El Mensajero y Sácale el Provecho a tu Celular. Mayor Información 736-4918 Horario C de Club de Leones, lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde. Horario C de Central, lunes a viernes de 6 a 9 de la tarde y sábado de 8 a 12 meridiano y de 2 a 6 de la tarde. ¿Quieres saber más? Visita www.pastovividigital.com ¡Te esperamos!